¡Deportación! Cansados de las redadas y deportaciones masivas, abogados en todo el país, se unen a la lucha de la comunidad indocumentada. Decenas han sido arrestados, siguen las protestas en varias ciudades de los Estados Unidos. A parar las deportaciones. Mientras Donald Trump trata de convencer a los líderes republicanos que él es el candidato ideal, en Arizona sus partidarios descargan todo su odio y su furia contra sus adversarios. Los actos de intolerancia se multiplican. La incontrolable ola de violencia que baña de sangre el puerto de Acapulco no ha intimidado a los miles de turistas que ya comienzan a abarrotar las playas en el inicio de las vacaciones de Semana Santa. Histórico cara a cara entre Barack Obama y Raúl Castro. Entre peticiones de fin del embargo y denuncias de la disidencia, continúa la agenda de la visita oficial que acapara la atención del mundo. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlo. Con danzas, inciensos y limpias florales, miles de turistas de todas partes del mundo celebran en Sinaloa la llegada de la primavera, el ritual de purificación que es un oasis en medio de la violencia que golpea a la tierra del Chapo Guzmán. Para tener armonía, para tener amor. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América, esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con gusto Pedro Ferriz. En un acto sin precedentes, abogados de inmigración se unieron a la causa de los indocumentados y salieron a las calles a protestar en contra de las redadas, en contra de las deportaciones. Rosa María Orbach nos tiene el informe. Adelante. Esto ha sido declarada una junta ilegal. Esta fue la advertencia de la policía. Tienen 10 minutos para salir de las calles. Abogados de inmigración decidieron romper el silencio. Vamos a ponernos en riesgo de arresto. Cintia Anderson, conocida entre la comunidad, indocumentada por lograr asilos políticos y defender sus derechos. Así habló a Cierre de Edición antes de ser arrestada. Para mandar un mensaje a Obama y también el director del ICE a parar las deportaciones. La protesta inició desde muy temprano. Los abogados marcharon. Cerraron la calle que tiene acceso a la entrada del ICE en el Edificio Federal de Inmigración. Con pancartas y actores denunciaron la injusticia que se vive en este país. Pero no lo hicieron solos. Activistas e inmigrantes estaban con ellos. Muchos niños están llegando y familias están llegando a cortes sin abogados porque no se les está dando la oportunidad de poder accesar a abogados. Los abogados decidieron hacer una desobediencia civil y como usted puede ver está la cadena humana defendiendo los derechos de los inmigrantes. A su vez también han cerrado las calles en son de protesta. Los abogados parados o sentados no se movieron de la puerta del ICE. Por un par de horas la policía trataba de negociar para que desistieran de la desobediencia civil. Finalmente, 12 abogados de inmigración fueron arrestados por pedir justicia y ahora están tras las rejas. Desde Los Ángeles, California, fue Rosa María Orbach, cierre de edición. ¿Y cómo lo vieron? Mientras los abogados protestan en las calles, las familias centroamericanas se convierten en blanco de las prácticas abusivas de ICE. Abel Álvarez nos amplía la información. Adelante, Abel. Rosa Resinos es una madre hondureña. Su hijo mayor llegó como menor de edad no acompañado, pero ahora tiene 19, es mayor de edad. Al saber que el gobierno está esforzándose para deportar a los que llegaron en 2014, teme que lo detengan y deporten. Ellos, si hay personas que no van ni a donde vienen, por motivo de que si llegan, los van a matar. Edwin Antonio, hijo de Rosa, fue uno de los más de 68 mil menores que ingresaron a Estados Unidos, convirtiéndose en un problema humanitario en la frontera con México. Tengo miedo a veces de dejar a mi mamá aquí, porque yo soy el mayor y le ayudo en todo. Según cifras del Departamento de Justicia, hay 10 mil casos de menores no acompañados con órdenes de deportación. Le preguntamos a la abogada Yancy Montes qué estrategia se puede seguir para evitar que los saquen del país. Apelar la decisión ante la mesa de apelaciones y llegar hasta el noveno circuito, si es posible, para prevenir que no los deporten a esas personas que vinieron en el 2014. Para algunos, el gobierno está en una situación difícil. Antes de deportar a estos menores y sus familias, lo que tiene que hacer es solucionar el sistema penal para que puedan defenderse. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez. Cierre de edición. El precandidato republicano Donald Trump, conocido ya por su forma despectiva de referirse a las minorías e incitar a la violencia, ahora intenta ganarse la simpatía de los líderes de su partido. Pero mientras él intentaba ganar adeptos, los ánimos que ha despertado en un sector de los norteamericanos pues hacían de las suyas en contra de los que no lo apoyan. María Teresa Sarabia con la información. Adelante, María Teresa. El antiguo edificio de la oficina postal de Washington en proceso de convertirse en un hotel Trump fue el escenario perfecto para que el multimillonario racista se presentara a sí mismo ante los líderes del partido republicano como la mejor opción con la que cuentan para ganar la presidencia y que no traten de boicotearlo en la convención que se realizará en Cleveland el próximo mes de julio. Mientras el magnate racista busca el apoyo de su partido en la capital de la nación, Arizona se convierte en el centro de atención de los precandidatos. Mañana se celebran las elecciones primarias en cinco estados, pero Arizona, el más racista del país, es el premio mayor por la cantidad de delegados que otorga al ganador. Las autoridades del Estado de Odio han dado su apoyo incondicional a Donald Trump. El alguacil Joe Arpaio, enemigo público de los indocumentados, se ha encargado de su seguridad y la gobernadora Jan Brewer tampoco se ha quedado atrás brindándole su respaldo total. Por eso son extraños los actos de intolerancia que se desencadenaron durante el evento político realizado el fin de semana. Un joven participante que portaba en su indumentaria las iniciales del Ku Klux Klan fue golpeado salvajemente por un afroamericano. También una joven mexicana que vestía la camiseta del Tri fue violentamente expulsada del lugar. Así que en el Estado de Arizona, conocido también como el Laboratorio de Medidas Anti-Inmigrantes y la cuna del Tea Party, Donald Trump se perfila como el favorito para ganar las elecciones de mañana. María Teresa Sarabia, CRD Edición. La posibilidad de que Donald Trump pueda llegar a la Casa Blanca tiene a los empresarios latinos muy preocupados, principalmente en este estado, en el estado de Arizona, pues esto significaría un golpe a sus bolsillos que dependen en gran medida del turismo mexicano. La promesa de construir un muro en la frontera, las deportaciones masivas, serían, por supuesto, perjudiciales para sectores como el turismo, como el comercio, que tendrían que verse obligados a cerrar definitivamente sus puertas. En otras noticias, el Pentágono identificó al militar que murió durante un ataque del Estado Islámico al norte de Irak. Se trata del sargento de marina Louis Cardin, de 27 años, originario de California. Según las autoridades militares, los uniformados fueron sorprendidos por varios misiles mientras se encontraban en una base de la coalición. Varios soldados también resultaron heridos. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, en medio de feroces ataques del crimen organizado, Acapulco sigue siendo el destino favorito de los turistas. Además, Nuevo León blinda sus fronteras. Decenas de militares se movilizan para detener el cruce de peligrosos sicarios. Y también el mundo es testigo de un evento histórico y los disidentes aprovechan la visita de Obama para lanzar un grito de auxilio. Más adelante, la tierra del Chapo, Guzmán, bañada por la sangre de miles de víctimas, buscan sanar sus heridas mediante un ritual milenario. Regresamos a México, donde a pesar de la escalada de violencia que se vive, Acapulco, Guerrero, pues los capitalinos siguen privilegiando al puerto como un lugar ideal para vacacionar en Semana Santa. Gilda Gutiérrez nos amplía la información. Veamos, Gilda. Los escalofriantes niveles de violencia en Acapulco, Guerrero, dejaron un saldo rojo de ocho personas ejecutadas. El feroz enfrentamiento entre sicarios por la plaza del puerto suma decenas de víctimas mortales cada día. El medio acusaciones a través de narcomantas en contra del jefe policial del puerto, el oficial Flores Zonduk ha sido señalado de colaborador con grupos criminales y cobrar cuotas, nexos, que él niega rotundamente. No tengo ningún problema que se me investigue. Estoy abierto a cualquier investigación. No tengo ninguna relación con ningún grupo delictivo. Pese a que un turista canadiense resultó herido en un hecho violento, no ha disminuido el entusiasmo de los miles de turistas que han comenzado a llegar y que ya ocupan el 80% de la capacidad hotelera. Los vacacionistas de Semana Santa corroboran que Acapulco sigue siendo uno de los destinos favoritos del turismo nacional e internacional y los empresarios se preparan para recuperar la vida nocturna del puerto. Acapulco ha sido considerada la cuarta ciudad más violenta del mundo y uno de los principales focos de criminalidad de México, pero el ánimo de su gente no decae y trabajan para regresarle a esta tierra el brillo que una vez la catalogó como un paraíso terrenal. Gilda Gutiérrez, Noticiero, cierre de edición. Nos vamos al Estado de México, donde la explosión de un taller clandestino de pólvora cobró la vida de tres personas y dejó cinco heridos. Inicialmente se había señalado que el siniestro ocurrió en una zona de polvorines autorizada. Sin embargo, el gobernador del Estado, Herubiel Ávila Villegas, indicó que se trata de un negocio ilegal. Las causas de la explosión todavía están bajo investigación. Ante la nueva ola de ataques sangrientos que aterrorizan a Tamaulipas, el vecino Estado, Nuevo León, blinda sus fronteras tratando de evitar que los criminales busquen refugio en su territorio. Daniela Aburto con el informe completo. Adelante. Ante el terror de las últimas horas vivido en ciudades de Tamaulipas, Nuevo León busca blindar los límites militarizando caminos y entradas principales a la ciudad capital, ya que el azote de la violencia en el Estado vecino ya parece afectarlos. El problema es territorial por los cárteles, ¿no? Claro que ellos, pues, como están, se mueven con cierta libertad, pues claro que pueden llegar acá. La escalada de violencia sigue desenfrenada y las ejecuciones son casi diarias, como ocurrió con un empresario brasileño, asesinado a balazos horas atrás por un comando armado. El miedo crece entre la población. Lo que se arriesga uno, andar aquí trabajando, sacando pala gorda, no se ve uno, no está seguro aquí, pues, de repente se balacean y le toca a uno. Ejecuciones, levantones y secuestros hacen que la población tema el efecto cucaracha, por lo que ocurre en Tamaulipas. Y aunque el gobierno desplegó fuerzas militares por todo el Estado, los hechos violentos son cada vez más frecuentes. A pesar de los operativos que han implementado las autoridades debido a la escalada de violencia, las carreteras que conectan a Nuevo León con Tamaulipas lucen prácticamente vacías. Desde Monterrey, Nuevo León, México, Daniela Aburto, Noticiero Cierre de Edición. Y a plena luz del día y ante la mirada y asombro de varios peatones, un hombre que fue identificado por las autoridades como El Rojo, fue atacado por dos individuos y subido a la fuerza por una camioneta en una gasolinera en el municipio de Baja California Sur. El hombre fue secuestrado por miembros de una banda del crimen organizado que al parecer viene realizando levantones de personas que se dedican al narcomenudeo en este Estado. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, mientras Obama esté hecha lazos de amistad con Cuba, los perseguidos políticos imploran la libertad de los presos políticos. Además, los diablos andan sueltos en las calles castigando a los pecadores que buscan relimir sus culpas. Y también ritos, cánticos y bailes para darle la bienvenida a la primavera con la esperanza de que llegue la paz a esta región golpeada por el crimen organizado. Ante la falta de acción de las autoridades salvadoreñas, surgen comandos armados dispuestos a terminar con todos los pandilleros. Las calles de este país centroamericano se han convertido en escenarios de guerra. José Natán Báquis amplía el informe. Adelante, José. Fue un fin de semana de exterminio de pandilleros en sus propios territorios, en El Salvador. En San Pedro, Perulapán, un comando armado acribilló a cinco de esos criminales al interior de la vivienda donde se escondían. Son cinco personas, cuatro del sexo masculino, uno del sexo femenino. Ante la incapacidad de las autoridades de la policía y el ejército para capturar a los criminales, los grupos de exterminio hicieron correr la sangre ejecutando a varios pandilleros en diferentes partes del país. Otro comando armado actuó en San Miguel, sacó de sus casas a tres cabecillas de pandillas y como advertencia al resto de esos criminales en la calle principal de una colonia los ejecutaron a sangre fría. Los grupos de exterminio están aplicando la misma fórmula de agresividad a las pandillas y sin compasión este fin de semana ejecutaron a 15 de sus líderes. En El Salvador, Josué Natan Báquis, Noticiero Cierre de Edición. Y nos vamos a La Habana, donde se viven momentos históricos. Estados Unidos y Cuba intentan normalizar las relaciones entre ambos países. Carlos Vázquez nos relata el informe de la jornada de hoy. Adelante. El histórico apretón de manos entre el presidente Barack Obama y el líder cubano Raúl Castro tuvo lugar en el Palacio de la Revolución de La Habana. El encuentro que acapara la atención del mundo pone fin a más de 50 años de guerra fría entre Estados Unidos y la isla. El presidente Obama prometió que el embargo económico a Cuba va a terminar muy pronto y que el país caribeño ya no representa una amenaza para Washington. Pero mientras en el salón oficial todo era aplausos, en las calles la disidencia cubana denunciaba al mundo las violaciones a los derechos humanos de los opositores al régimen y el aumento de la represión que en las últimas horas ha dejado a cientos tras las reglas. Cuba se une a la lista de los amigos de Estados Unidos. Una unión que trae esperanza de desarrollo a un pueblo que parece haberse detenido en el tiempo. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición. Durante la conferencia de prensa que sostuvieron los presidentes Obama y Castro en La Habana, escuchen esto, escuchen cómo pusieron en aprietos al líder comunista. Es el líder que vivió un incómodo momento cuando uno de los reporteros le preguntó sobre los presos políticos que tenía el gobierno. En tono desafiante Castro defendió y hasta retó al comunicador para que le diera sus nombres. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Y si hay esos presos políticos, antes de que lleguen la noche van a estar sueltos. Después de la conferencia de prensa, la Casa Blanca dio a conocer la lista de los presos políticos que están en la isla. Ahora esperemos que Castro cumpla su palabra y sean liberados lo más pronto posible. Y por increíble que parezca, corría el año de 1973 cuando el comandante Castro, el hermano Fidel, ante una pregunta sobre las relaciones con Estados Unidos contestó que este país solo se iba a acercar de nuevo a Cuba cuando tuviera un presidente negro y existiera en el Vaticano un pontífice latinoamericano. Claro que lo decía en tono para establecer un comentario dentro de una imposibilidad que hoy fue posible y por supuesto coincidente. Y vean cómo la furia de la madre naturaleza transforma una carretera en Taiwán, en una zona de desastre tras el paso de un potente tornado que además de arrastrar los autos como si fueran de papel, también se llevó por los cielos a una mujer que milagrosamente se salvó de morir. Por fortuna no se registraron víctimas fatales. En la India un grupo de elefantes salvajes atacaron y mataron a cinco pobladores que se cruzaron en su camino. Una persona grabó el momento en el que uno de estos furiosos paquidermos se lanza fuertemente al suelo en contra de un hombre que lo embiste y lo embiste hasta matarlo. A pesar del esfuerzo de varios lugareños para salvarlo, nada pudieron hacer para evitar el trágico desenlace. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en cierre de edición. Al regresar, los pobladores salen a la calle para apagar sus pecados. Los diablos con látigo en mano los persiguen para castigarlos. Además, llegó la primavera en Sinaloa y buscan sanar su tierra, bañada por sangre de los miles que han caído víctimas del crimen organizado. No se vayan. Y como parte de las celebraciones de Semana Santa en El Salvador, se realizó la famosa celebonia de los talcigüines, que representan la batalla entre el bien y el mal. Cada año, decenas de personas se visten con un traje rojo para personificar los demonios que luego recorren las calles durante este lunes santo para dar latigazos a los lugareños y turistas que se encuentran a su paso. Siguiendo con estas costumbres de Semana Santa, miles de personas asistieron al evento místico más importante de Sinaloa. Fueron en busca de paz y armonía en medio de tanta criminalidad. Rojero Pedraza con los detalles. El llamado del caracol marcó el inicio de la ceremonia. Llenas de esperanza, miles de personas de todas partes del mundo vestidas de blanco se reunieron en la zona arqueológica de las Labradas en Sinaloa para celebrar la llegada de la primavera. Esto es para tener armonía, para tener amor, para tener buenas cosechas, para tener lluvias. El recibimiento de la primavera data de miles de años atrás y los antepasados lo celebraban en este centro ceremonial. Prueba de ello es el mensaje que dejaron grabado en estas piedras. El incienso fue para agradar a los dioses. Las limpias se hicieron con flores. La música y las danzas fueron parte del acto ceremonial y el astro rey puso el resto. Los invitamos a que vengan de todas partes del mundo, a que vengan a llenarse de energía. Nosotros nos vamos muy a gusto. Y es así como una vez más se realizó el ritual. Miles de personas se congregaron en las Labradas para recibir los primeros rayos del sol de este equinoccio de primavera 2016. Desde San Ignacio, Sinaloa, Rojero Peraza, cierre de edición. Y estos son los resultados de nuestra encuesta. Nosotros le preguntamos en el Día Internacional contra la Discriminación Racial si cree que Donald Trump contribuye al racismo en Estados Unidos. El 76% dijo que sí, el 24% dijo que no. Y para dejarlos, los dejo con Esmeralda Ugalde, la bella actriz y cantante nacida en San Luis Potosí. Yo soy Pedro Ferriz, se los espero el día de mañana. Recuerden, hagamos historia. ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado pesos tan improvisados Con despecho al cortador ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Malgastando en cualquier cama lo que se nos dé la gana Pa' vengar...